Para suscribirte a un canal, tenés que tener tu cuenta de Gmail abierta. Normalmente todos los smartphones la tienen abierta. Si lo haces desde tu PC, tenés que abrir tu correo electrónico, tu cuenta de Gmail. Entonces, con la lupita del buscador, te dirigís a su palabra en mi vida o al canal que te quiera suscribir. Y acá, como verás, te aparece el cartelito rojo que dice suscribirte. Apretás ahí y ya quedaste suscripto. Pero fíjate que ahí apareció una campanita. Ahora, entonces lo que haces es tildar la campanita. A ver si la tildé. No, a ver, vamos. Ahí está, tildadita. De esa manera te llegan las notificaciones por Gmail.